Música El pescador se hizo a la mar, llevando en su alma una dulce ilusión Contento va, porque al remar, piensa en su amada que en tierra dejó Oga marinero, oga ya, se perdió de vista el malecón Y tu vela blanca sobre el mar, será su último adiós Música De Veracruz vengo hasta aquí, lindo Jarocho a cantarte mi son De Veracruz vengo hasta aquí, lindo Jarocho a cantarte mi son Traigo huachinango con calón, pulpo fresquecito y camarón Pero en el anzuelo de tu amor, prendió mi corazón Oga marinero, oga ya, se perdió de vista el malecón Ya mi corazón llorando está, porque el pescador se hizo a la mar Oga marinero, oga ya, se perdió de vista el malecón Se perdió de vista el malecón Y mi corazón se entristeció Oga marinero, oga ya, se perdió de vista el malecón Ya mi pescador se hizo a la mar Y pienso que ya nunca volverá Oga marinero, oga ya, se perdió de vista el malecón Vuelve marinero, vuelve ya Piensa que tu amor no triste está Música 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 Música